Denise Merker, qué gusto saludarte. Hablábamos de Sinaloa al inicio del programa. En la coyuntura del día, que es obviamente esta camioneta con explosivos que generó tanta preocupación, se detonaron los explosivos durante la madrugada, las autoridades hablan de un petardo, hay versiones ahí contradictorias, pero más allá de esta coyuntura, de lo que sucede el día de hoy, pues se han ido sumando los hechos violentos, los homicidios, los delitos de alto impacto, hoy algunos diarios, entre ellos Reforma, destacan la noticia en primera plana, hablan del costo económico que ha tenido para Culiacán, para el estado de Sinaloa, esta última ola de violencia. ¿Qué está pasando en Sinaloa y qué tan importante es para la nueva administración? Retomar las condiciones de, no quiero decir paz y tranquilidad que existen en Culiacán, pero de estabilidad. Enrique, qué gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas. Déjame citar a un amigo, se llama Enrique Acevedo, y la última vez que platicábamos sobre el tema de Sinaloa, la verdad es que me dijiste algo que a mí me hace mucho sentido y es, Sinaloa importa, por supuesto, por lo que están viviendo todos los que viven en los culichis, los que viven en Culiacán, pero los que viven en Mazatlán, por supuesto, todos los que viven en Sinaloa, pero no solamente importa por ellos, importa también porque hace tiempo que Mazatlán, digo que Sinaloa, y fuiste tú el que me lo dijo, es una marca, es una marca mundial que está vinculada a la actividad criminal, como en su momento efectivamente lo fue Medellín con el cártel de Pablo Escobar. Pablo Escobar, Medellín, El Chapo, El Mayo, Sinaloa. Y entonces, en este caso, no solamente estamos hablando de una, digamos, de un desequilibrio criminal que ocurre, una Pax Narca que fue afectada por un operativo pensado y diseñado en Estados Unidos, sino además tenemos que hacernos cargo que un presidente que se fija solo en esas cosas, en las marcas, en las cosas muy notorias, va a llegar a la presidencia de Estados Unidos y uno claramente tiene en mente el tema de Mayo, Chapo y Sinaloa, como en su momento lo tuvieron respecto a Colombia. Entonces, creo que ahí hay una necesidad por parte del gobierno, dentro de sus responsabilidades, de recuperar Sinaloa, pero además también de mandar señales de que es el narcoestado, no es el narcoestado México, sino que lo pueda, digamos, ajustar a ciertas regiones para mantener fuera del país cualquier intentona de venir a resolverlo, porque o no podemos o ya no hay límites, digamos, a la narcopenetración en el Estado mexicano. Entonces, yo te escuchaba y tú claramente dijiste la imagen, el dron, la barret, la camioneta, el poder de esas imágenes, que yo no sé cuánta gente las vaya a ver en Estados Unidos, pero aunque sean pocos y seguramente los responsables la estarán viendo, ahí está el dron, la barret y además el incendio y luego que si fue, que si no fue, obviamente son imágenes de un lugar fuera de control y con todos los riesgos que tiene para quienes ahí viven, pero que además en este momento ya tienen para los que vivimos en todo el país, por lo que ese lugar se convirtió en el imaginario de los Estados Unidos y de los políticos que toman decisiones en Estados Unidos. Sí, por eso mucha de la cobertura que hay de la violencia vinculada al narcotráfico en nuestro país en los medios internacionales se enfoca justamente en Sinaloa, porque lo perciben y me parece con mérito como el epicentro de mucha de la narcocultura, de esta forma en la que el narcotráfico ha penetrado más allá del tema de violencia y de seguridad. ¿Qué hacer desde el gobierno, Denise? ¿Cómo intervenir en Sinaloa? ¿Cómo enviar un mensaje y al mismo tiempo equilibrar las expectativas que hay dentro de México, dentro de Morena, en cada una de las cosas que significa Morena? Parece un equilibrio muy complicado, ¿no? Mandar un mensaje a Estados Unidos, pero que ese mensaje también sea efectivo hacia adentro y que no moleste a ninguna de las tribus. Entonces, híjole, son muchas pistas. Sí, yo creo que nadie dijo que presidir un país es fácil y luego pues México menos y luego en estas circunstancias tampoco, la verdad. Pero efectivamente, como tú lo dices, tienes a Estados Unidos, que es un contrapeso del tamaño más grande que tú te puedas imaginar por todo lo que implica, por todo lo que te condiciona. Entonces, tienes a Estados Unidos con todas esas amenazas, con todas esas cosas que te está planteando cotidianamente. Y por otra parte, pues tienes una discrepancia, déjame ponerlo así, interna, de quienes cuando ven que el gobierno actúa de cierta forma, lo acusan de no seguir exactamente la ruta que le fijó el expresidente López Obrador, el abrazos y no balazos que para algunos sería intocable y entonces ya están haciendo operativos tipo Calderón. Lo he escuchado, lo he leído. Hay que recordar además que los operativos de Calderón eran sin órdenes de aprehensión. En este caso, el operativo, por ejemplo, Enjambre, había órdenes de aprehensión. Pero creo que es sutilezas que para algunos es simplemente actuar contra los criminales. Tiene un tufo a Calderón y no actuar. Ya no sé si es de lealtad en ese entre esas tres puntos tiene que manejarse la presidenta. Por supuesto, es absurdo pensar que pueda sobrevivir, que el país vaya a sobrevivir sin actuar contra los criminales. Sí está bien lo de las raíces, de por qué México perdió, digamos, una cierta civilidad que estaba alcanzando en 2008, 2007, que fue el punto más bajo de homicidios en la historia del país. Y tenemos que recuperarla. Pero yo creo que no se puede hacer sin llevar a cuentas a los generadores de violencia, como se llama. El tema es cómo. Y el desprestigio no debe ser cualquier acción. El desprestigio debe ser el abuso de la acción. Son límites muy, digamos, yo lo siento como una cuestión muy apretada en la que se tiene que mover a alguien como la presidenta. Pero insisto, pues nadie dijo que esto era fácil. Sí, no, no, absolutamente. Además, en una semana en la que todos estos factores convergen, veíamos el reporte del New York Times que habla de las causas de raíz de esta violencia, a cómo la aparente oportunidad económica, la idea de un empleo bien remunerado, está sirviendo para reclutar a profesionales, a jóvenes universitarios en las filas del crimen organizado, presuntamente, según ese reporte. Entonces, ahí uno dice, bueno, pues claro que tiene sentido atacar las causas de raíz de esta violencia, de esta criminalidad, porque si no van a reclutar a más jóvenes mexicanos de manera forzada o voluntaria. Y al mismo tiempo ve uno lo que pasa en Sinaloa y dice, bueno, pero es que si no se detiene a los generadores de violencia y son puros abrazos, pues ¿cómo vamos a avanzar? Hay un costo de no haberlo hecho en estos seis años en el que se fortalecen muchas de estas organizaciones criminales. Y como dices, en medio de todo es una decisión que coincide con la llegada al poder nuevamente de un hombre pues que seguía de lo mediático, de la imagen, de las marcas que él mismo se percibe como una marca para tomar decisiones de Estado, ¿no? Totalmente. Así es que sí. Difícil la situación. Gracias, Denise Merker. Te mandamos un fuerte abrazo. A ti, un abrazo. Nos vemos al rato. Pues ahí lo tiene. ¿Qué situación? No solamente es la nota del día, no es la información del momento, ¿no? Es tratar de entender cómo encaja esto en una circunstancia tan compleja como la que enfrenta, y no solamente hay que decir la presidenta Claudia Sheinbaum, el país, todos. O sea, porque de lo que ocurre en Sinaloa, pues va la paz y la tranquilidad, no solamente de los sinaloenses, de la gente que vive en Culiacán. Además, yo decirlo, ¿no? Digo, sobra, pero gente de primerísima. Sí. Trabajadores que han desarrollado una identidad, un sentido de comunidad increíble. Qué pena por Sinaloa que esté pasando esto, pero no es un asunto de Sinaloa, no es un asunto del gobierno de Claudia Sheinbaum, es un asunto de todos los mexicanos. Así es, y era un Sinaloa que nos recuerda al Sinaloa de los ochentas, digamos, que sí tenía esa fama, pero que se fue limpiando en base a trabajo, en base a actividades, en base a operativos, y lo que mencionas, de un equilibrio entre la actividad delictiva que había en la zona y la vida social. Se limpió mucho esa imagen y ahorita está en franca caída. Y bien apuntabas, el sector empresarial ya denuncia pérdidas por 18 mil millones de pesos. La caída de 25 mil empleos. Y hoy vinieron a encontrarse con senadores y con autoridades de Hacienda para pedir apoyos, porque así no se puede hacer frente a la vida, ¿no? No, es que es mucho de la actividad paralizada. Lo veíamos al inicio de esto, incluso en las escuelas. Ayer, nuevamente, imágenes de jóvenes estudiantes tratando de resguardarse de las balas porque hubo un enfrentamiento fuera de su escuela. No es una situación que se pueda simplemente mantener así y tratar de pensar que eventualmente las cosas se van a arreglar. Requiere una intervención decisiva y me parece que eso es lo que se está planteando con la presencia de fuerzas federales allá en Sinaloa y la atención que tiene la sociedad.